Hola Ariel La Cáceres, también a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora del mediodía, nosotros platicamos con el Cabo Matute que nos habla de las condiciones climáticas acá en Puerto Cortés. Buenos días, gracias por la entrevista, pues el día de hoy continúa lo que es la masa de aire frío con chubascos termitentes en lo que es el zona norte de acá de Puerto Cortés. Y también le damos recomendaciones a los pescadores, los que se dedican a este rubro, que tomen todas las medidas de precaución, según lo que informa Copeco, no deben de salir, porque en la noche puede cambiar de lo que es las condiciones climáticas y pueden presentar un percance de lo que es en las bahías. ¿Ustedes han hecho recorridos por los ríos y las playas? Bueno, afirmativo, se hizo inspección el día de hoy en el sector norte, igual el día de ayer también hicimos inspección en el sector norte, hoy pues ahorita es el mediodía abajo, vamos a poner personal en la playa municipal y Cineguita, brindando la seguridad, primero al auxilio y rescate ecuático como lo hacemos correspondiente todos los fines de semana. Bien, ¿con cuánto personal cuenta ahorita el Cuerpo de Bomberos para darle necesidades a la población? En total tenemos 40 efectivos distribuidos en diferentes departamentos de aquí internos de la institución, prestos a cualquier llamado de la población y atender cualquier emergencia que la solicite. Muchísimas gracias, gracias Cabo Matute, acá del Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortés. Las condiciones en Puerto Cortés se mantienen, hay lluvias intermitentes y también baja temperatura, a la que no estamos acostumbrados, bajando de los 20 grados. Nosotros con estas imágenes que nos comparte Noris Carranza desde Puerto Cortés, volvemos a los estudios en Tegucigalpa. Gracias compañeros en Puerto Cortés, Gustavo López, Noris Carranza, gracias por el informe.